Con ocasión de los 30 años del Instituto Universitario de la Paz, el Congreso de la República, al cierre de este periodo constitucional, aprobó un proyecto de ley mediante el cual la Nación se vincula a esta conmemoración de la vida institucional de Unipaz. Fue aprobado el proyecto de ley mediante el cual el Estado, el Gobierno colombiano, se vincula a los 30 años de existencia de Unipaz, proyecto que veníamos trabajando desde el año anterior con el senador Horacio Serpa y que en esta segunda fase, ya en Cámara, lo tuvo la congresista María Eugenia Triana, que nos estuvo acompañando y colaborando, una congresista de Santander. Logramos pasar los cuatro debates, los dos en Senado y los dos en Cámara. Ahora el proyecto era tránsito definitivo ya como ley de la República para sanción del presidente Santos y bueno, ya convertido en proyecto de la República, pues iniciamos nosotros la gestión de presentar los cuatro proyectos que van incluidos ahí. Esta iniciativa fue llevada al Congreso de la República por el saliente senador Horacio Serpa Uribe y la saliente representante a la Cámara, María Eugenia Triana. De ser aprobada esta iniciativa por parte del presidente de la República, la nación giraría 55 mil millones de pesos a Unipaz durante los próximos tres años. Este es un mensaje para agradecimiento a todos los que han participado, a todos los que han creído, a todos los que han considerado que las iniciativas que sacamos desde Unipaz son importantes para la construcción de la paz del territorio y la apuesta para el desarrollo porque la educación es el pilar más importante que tenemos para transformar una sociedad. Este es un camino y es una aproximación de lo que realmente requiere y necesitar nuestra institución y el trabajo en equipo que tiene que seguir primando por encima de todos los intereses personales que puedan haber en un momento dado. Estos recursos serían destinados para nuevas construcciones y dotación de núcleos académicos, escenario de prácticas culturales y deportivas y estímulos a docentes, entre otros propósitos. Gracias por ver el video.